Decenas de trabajadores que han sido empleados bajo el régimen del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados, mejor conocido como AFASPE, se manifestaron en Morelia para solicitar la continuidad de sus contratos. El último contrato que renovamos fue de un mes. Firmamos un contrato de un mes que fue todo junio. Entonces esta situación te alarma, te entristece. ¿Por qué? Porque dicen, ya se terminó tu contrato, hay que firmar otro contrato por otro mes. Ahora ya no hay contratos, van a descansar 15 días y nos vemos hasta julio para volver a contratarlos. Pero no nos dan un documento que nos diga, se van a volver a recontratar. Con sus demandas plasmadas en pancartas, los manifestantes se hicieron presentes en las instalaciones del Centro de Convenciones, donde la Secretaria de Salud Federal Mercedes Juan encabezaba la décima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud para exigirle también la inclusión en la formalización de plazas. Que nos escuchara la Secretaria de Salud, pero no se pudo. Lamentablemente quizás no nos vio o algo pasó. Pero sí queremos que nos contemple, que sepa que somos gente trabajadora, que queremos trabajar, que no queremos que nos suspendan los 15 días de nuestro trabajo. Los manifestantes dijeron que su contrato laboral otorgado por la Federación vence el 30 de junio y ya se les informó que no hay recursos para pagarles 15 días, por lo que el futuro de un aproximado de 3.000 enfermos, médicos, intendentes y demás trabajadores del régimen AFASPE, que tienen de 2 a 15 años de antigüedad, es incierto, ya que nada les garantiza su recontratación el 15 de julio. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.